Estrella, Luna, a lavarse los dientes con agua y jabón. A cepillarse los dientes, a lavarse las manos con agua y jabón. ¡Mami! ¿Cuántos cepillos? ¿Y cuántos colores? Os voy a enseñar todos los cepillos de colores que tengo. ¡Sí! ¡Lavarse los dientes! ¡Lavarse los dientes! Mirad, tenemos un cepillo rojo, uno de color verde, de color rosa, amarillo, naranja, azul, morado y este tan chuli de los pijamás. ¡Sí! Voy a elegir yo primero, mami. Vale, Luna. A ver, a ver. Quiero, quiero este de aquí. Oye, yo quiero el rojo. ¡No, el rojo lo había elegido yo! A ver, chicas. Este rojito para Luna. Venga, Estrella, tú elige otro. Vale. A ver, este de la princesa. Este de... Este de los pijamás. Es súper chuli, mami. Vale. Pues este de aquí, para Estrella, el de los pijamás. ¡Mami, mami! Yo también me quiero lavar los dientes. ¡Uy! ¡Claro que sí, Cookie! A ver, elige cepillo. Quiero este de aquí, el de Coco, el de Cocodrilo. ¡Ah, el de Cocodrilo! Vale. Pues este, para Cookie, el de color verde. Venga, mami. Ponme crema, que tengo muchísimas ganas de lavarme los dientes. ¡Ya voy, Luna! Me parece que voy a gastar esta pasta dental, que es especial para perritos y para gatitas. Y os dejará un aliento fresco, fresquito. ¡Lavarse los dientes! ¡Lavarse los dientes! Venga, Luna. Tú serás la primera. ¡A lavarse los dientes! ¡Voy, mami, voy! ¡Mami, qué bien! ¡Qué aliento más fresco! ¡Claro que sí, Luna! Ahora, un poquito de agua y te enjuagas los dientes. ¡Ya está, mami! ¡Muy bien, Luna! ¡Te toca, Estrella! ¡Se me van a quedar unos dientes súper blancos! ¡Mami, esta crema que me has puesto está súper rica, eh! Además, con el cepillo de los pijamas. ¡Qué chuli! ¡Muy bien! ¡Venga, Estrella, ya estás! ¡A enjuagarse! ¡Voy, mami! ¡Venga, Cookie! ¡Tú también! ¡Qué buena está esa pasta! ¿Eh, Cookie? ¡Sí que está buena, Estrella, sí! Bueno, amiguitos, ya sabéis que tenéis que lavaros los dientes después de cada comida. Ya que es muy importante para tener los dientes sanos y fuertes. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros al canal y compartir con vuestros amigos. ¡A cepillarse los dientes! ¡Chiqui, chiqui, chichi! ¡A lavarse las manos! ¡Con agua y jabón! ¡A lavarse las manos!